La Cruz García del bloque C, primer nivel, y de Juan Pablo José de Asa del bloque E, primer nivel. Ellos van a recibir las llaves que corresponderán a todos los vecinos de este hermoso residencial. Una vez culminado este momento de la entrega de las llaves, el señor presidente... ...se dispondrá a cortar la cinta que inaugura formalmente este complejo habitacional... ...y que entrega simultáneamente la estancia infantil aquí en Nagua esta tarde. Estamos esperando que suban los vecinos, donde están Alejandra de la Cruz García del bloque C, primer nivel... ...y Juan Pablo José de Asa del bloque E, primer nivel. Así cada uno de ellos estará cumpliendo este gran sueño, tener una vivienda propia. ...y reciben... ...¿dónde están los beneficiarios, por favor? ¡Ah, ya vienen entre la multitud! ¡Vamos a aplaudirles mientras llegan! ¡Eso es! Hacerlos llegar hasta aquí a ritmo de aplausos. ...deben venir felices, contentos, explosivos en la alegría. El señor presidente y las autoridades esperan por ellos para entregar las llaves... ...y simbólicamente a todos los demás vecinos de este hermoso y moderno complejo habitacional... ...Villa Progreso en Nagua. El señor presidente entrega las llaves en compañía del ingeniero Francisco Pagán... ...del gobernador Francisco Peña y del senador Aristides Victoria Ayer. No puede ser más especial este momento, esta tarde jubilosa, llena de satisfacción... ...aquí en la provincia María Trinidad Sánchez. Una gestión de gobierno con alto sentido humano. Y esto se expresa y se vive en cada rincón de la patria. ...están recibiendo las llaves de sus viviendas. Aquí estarán los vecinos recibiendo en estos 13 edificios de 4 niveles... ...8 apartamentos por edificio y 2 apartamentos en cada nivel distribuidos en 3 bloques. Nos falta solo la presencia de Juan José de Aza. Ya está aquí. Bueno, llegó Juan José. Vamos a aplaudirles también. Vamos a recibir en nombre de los vecinos del bloque E, primer nivel, la llave. Y en esa llave, las de todos los que van a tener una vivienda digna... ...que les entrega esta tarde el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Un aplauso para todos, para todos los vecinos. Que Dios les dé salud y felicidad junto a sus seres más queridos. Ahora, el corte de la cinta para entregar formalmente este habitacional Villa Progreso, aquí en Nagua. Ustedes han tenido en sus casas este momento tan especial... ...de recibir las imágenes y el contenido por ser TV Canal 4, Telecentro, Canal 13, RMM, Canal 27, Teleuniverso y Telemedios... ...Canales 29 y 25 Santiago y en el portal presidencia.gov.bo. Son los momentos gratos que puede recibir un ser humano cuando les dicen... ...traiga a su recién nacido, déjenos aquí. Somos responsables de su formación, de su educación, de su nutrición, de su salud. Déjenos a su muchacho en la escuela. Nosotros le formamos, nosotros nos ocupamos de su seguridad. Eso es lo que hace el Jefe del Estado en todo el territorio de la República Dominicana. Los centros de salud y atención primaria, cuidando de la salud de los dominicanos y las dominicanas. Esta es la respuesta a un pueblo que lo merece de parte de un buen presidente. El licenciado Danilo Medina. Muchísimas gracias, señoras y señores, queridos vecinos de la 40, gente buena de María Trinidad Sánchez. Gracias, me agua, por recibir esta tarde al Jefe del Estado, a los integrantes de su gabinete... ...que se han desplazado hasta aquí, esta tarde, para entregar estas dos interesantes obras a la provincia. El Jefe del Estado, como en cada acto, se acerca a la gente, comparte con ellos. El presidente cercano y solidario, que en cada acto quiere escuchar a la gente. Quiere sentirlas de cerca, quiere escuchar sus propuestas, saber de sus necesidades. Muchísimas gracias, señoras y señores, en nombre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, del Ministerio de Educación de la República Dominicana.